Me voy a poner serio porque voy a hablar de una separación. Una separación inesperada del mundo del espectáculo. Una separación que la verdad... Los que conocemos la familia de Marcelo Tinelli, decimos... Es un bombazo, implosiona en el círculo más íntimo de una de las familias más amorosas del mundo del espectáculo. Impensado. Porque la verdad que es impensado. A ver, esto es un plan, obviamente, porque Marcelo Tinelli, cuando ayer anuncia su separación, lo hace en un portal de internet como Infobae, obviamente lo hace a las 8 menos 10 de la noche, agarra la bomba Ángel de Brito. Ah, claro. Entiendo la relación de Ángel con Marcelo, es excelente. Pero decís que lo hizo adrede. Está todo pensado. Y sí. Pero eso está arreglado con Guillermina, che, lo voy a comunicar yo en tal portal. Ellos hicieron un comunicado en una de las separaciones. Separaron tres veces. Hacen un comunicado y ahora lo tiene Infobae, lo agarra Ángel. Y me parece interesante que lo agarre Ángel, porque bueno, LAM es el programa donde... Sí, sí. Todos los que están ahí manejan la información porque son cercanos al círculo de Marcelo. Pero esta separación que se confirmó ayer a las 8 menos 10 de la noche, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés separados, fin de una relación después de nueve años con un hijo, Lolo, y con una familia ensambla. Yo estuve hablando con Guillermina en el día de hoy porque hay muchas versiones con respecto a esta separación, si fue en buenos términos, si hay terceros, hay terceras. ¿Cómo está hoy el vínculo de Marcelo Tinelli? Porque se hablaba de un Marcelo... ¿Qué? Preocupado, asustado, enojado, porque viene teniendo un año bastante... Estás muy enojada con vos. Primero, San Lorenzo. Sí. Exacto. Una cantidad de quilombos infernales, ¿no? Un besato y la gente no lo quiere más en San Lorenzo. Tremendo. Y además, él dio la vida por San Lorenzo. Eso a mí me consta... No, y de verdad lo digo, bueno, es por lo que yo conozco de parte de... No, no, a ver, es muy fanático y todo. Después hubo algunos manejos económicos... Algunos despertantes... Que no fueron muy claros, decís. Están bastante en discusión. Están bastante en discusión sobre lo que él reclama y lo que el club cree que... Sí, en la cancha, en la cancha lo puteaban fuerte, fuerte, fuerte. De hecho, les cuento un detalle. Nosotros ensayamos Drácula, y de verdad lo digo, en San Lorenzo, en el supermercado, donde está todo libre. Y un día, no me olvido más, salía ahí y vi un montón de gente con remales de San Lorenzo, gritos, pancarta, carteles y demás. Y digo, ¿qué es esto? Y era contra Marcelo. Era contra Marcelo, sí. No era contra el club ni contra los dirigentes, era directamente contra Marcelo. Bueno, un año tremendo, una renuncia, muchos dicen esperada, por Marcelo Tinelli. Ahí empieza todo. Después, la televisión. La televisión te la regalo... No fue su mejor año. No fue su mejor año en el pasado. Y este año puesta mucho, porque Canal 13 no lo quiere. ¿Cómo no lo quiere? ¿Cómo no lo quiere? No, chicos, Canal 13 no lo quiere. Es un bombazo y yo no estaba enterado. ¿Cómo no lo quiere Canal 13? Canal 13 está obsesionado con Tinelli. ¿Para qué lo contratan? Es como, ¿para qué me invitan si después me maltratan? Impresionante. Sí. Es la idea. El año pasado, el programa La Academia arrancaba a las once y media de la noche. Imagínense ya ese destrato a un conductor número uno, a un exitoso, 30 años, dándole los picos al canal, primero a Telefe, después al 13, todo mal. Este año, Marcelo, recién sí vuelve. Sí vuelve. Yo vi reunión, está el chat, o Fede, laburando, hay un reformato que es All Together Now, que es un formato con 100 jurados, internacional y demás, cambio, pero si vuelve, agosto. Julio final es agosto, porque están recién arrancando las reuniones. ¿Vos decís que estoy? Estaría al aire tres, cuatro meses si arrancan agosto. ¿Vos querés, Juli? A ver, Juli, vos que has laburado con él, ¿se lo merece, Marcelo? No, no, a ver, es una persona que ha dado muchísimo trabajo y que ha producido cosas. Te puede gustar más o menos el tipo de show, pero es innegable lo que ha generado. Digo, igual los números en el último año no lo acompañaron. Nada. Decilo. No, no. Quizás es momento de cambiar el formato. Y bueno, a eso va en este año, ¿no? Sí, pero es más de lo mismo. A eso va en este año, me parece. menos jurados, es un poco lo mismo, es la misma idea. Sí, es un formato, no es el bailando. El bailando queda fuera. Queda fuera. Ahora vos decís que todo esto, claramente, en cualquier vínculo, todo esto, una seguidilla de, no te digo fracaso, porque es muy fuerte, pero una seguidilla de escombros y de cosas no sencillas de realizar, asemella. Sí, todo esto asemella, la separación no es de ahora. Yo ya le estoy hablando con amigos del círculo cercano, me dice, la aposta se separaron hace un tiempo con la mejor de las ondas. Se tienen mucho amor, el mismo amor son familia. Pero ven con la peor de las ondas. Un hijo común hermoso. Si te fijás, se siguen en Instagram. Pero hace mucho tiempo que vienen mal. Hace mucho tiempo que vienen mal. Y la separación fue hace dos semanas. ¡Carmate! La separación fue hace dos semanas, ellos pusieron punto final. Guillermín y Marcelo tienen una casa en Nordelta donde convivieron toda la pandemia. Porque si vamos para el centro, ellos nunca vivieron juntos. Ellos viven en el parque, en el edificio, uno vive en un piso, el otro vive en el otro. No vivían juntos, pero estaban en las dos casas. Están muy enojados, ¿no? Separación hace dos semanas. Terceros y terceras, no. Descartado. Descartado, absolutamente. De hecho, hay una foto, hay un posteo de Marcelo Tinelli que subió hoy a la mañana con su hijo Lolo yendo de campamento. A ver, Frankie, si lo podemos compartir. Este posteo, que este es el departamento de Marcelo Tinelli. Ale, ¿qué dice, Marcelo? Dice, y un día llegó el primer campamento. Cuánta emoción. Estoy feliz de haberlo acompañado en este momento único e irrepetible. Bueno, ahí está. Ese es el departamento de Marcelo. Lo que me dicen es que están los dos en el mismo departamento. Digo, en el mismo edificio. Edificio. Si el mío está en el de arriba, Marcelo está en el de abajo. Por eso él comparte esta foto con Lolo. La idea de la pareja, de la expareja, mejor dicho, es mantener el vínculo por su hijo Lolo, que es lo más importante y es lo que quieren cuidar. Después está el tema de los hijos. Un golpe durísimo, pero durísimo para Marcelo, fue Micaela. Micaela que se fue a vivir a México. Ah, se fue a México, es verdad. Alicia López, el ex jugador de Boca, que ahora juega en México. Bueno, eso fue un golpe. Marcelo es muy familiero, está muy pendiente de sus hijos, está todo el día hablando con Candela, Aria, con Micaela, con Juanita, con Francisco, que necesitan para acá, para acá. Y para él fue muy difícil. Él viaja a México con sus hijos, viaja a visitarla, a Micaela. Hablan de que eso fue, eso lo contó a Janina, que fue un detonante de la separación, ese viaje. Porque dicen que Guillermina estaba celosa de sus hijos. ¿Cómo? Guillermina estaba celosa. ¿Cómo van a tratar celosa de los hijos? No. Es una de las versiones. Qué raro eso. Estaba celosa de sus hijos. Y que los hijos, esto lo contaba a Janina Lam, también el programa de Ángel, que no tenían, a ver, los hijos de Guillermina, Paloma, Elena y Dante, con los hijos de Marcelo, no tenían las mejores de las ondas. A ver, como que, a ver, costaba congeniar, aunque ellos hacían todo para que se congenien. Ellos le ponían todo el empeño para que ellos se lleven bien. Ahora sí, Guillermina. ¿Qué dice? Ah, una situación que no quiero olvidarme. Y también esto es importante y es exclusivo. Dígalo. Con respecto a las amenazas a Marcelo Tinelli. ¿Marcelo Tinelli recibe amenazas de parte de quién? De los hinchas, de las barras bravas, que hubo denuncias. No fueron de la barra brava de San Lorenzo, que por el contrario tiene muy buena relación con la dirigencia, sino de hinchas comunes. Hinchas comunes, bueno, pero me refiero a gente de San Lorenzo, que está ahí en la tribuna. El tema es que hubo una denuncia, Marcelo sabe quién es, pero esas denuncias en su momento, que fueron telefónicas y también personales, también hicieron fricción en la relación. Porque, ¿qué le decían los hijos de Guillermina? Marcelo, afloja un poco. Es peligroso, afloja. A ver, tienen seguridad privada, pero eso también... No, digo, más allá de que nos exponés, me imagino que es una preocupación para la familia que te amenazan a... Sí. Carrón. A nadie le... Fútbol, lamentablemente... Es esa o esa, hay que jugar con eso. Esa la vas a sufrir siempre. Ahí cuesta. Bueno, exclusivo, hablé con Guillermina en el día de hoy, hoy a la mañana, 7 y media de la mañana, hablé con Guillermina, le pregunté cómo estaba, cómo seguía la situación, me pone hola Guido, nos separamos, bueno, Guillermina confirma la separación, que ayer ya lo hizo Marcelo, y nos llevamos bien, nos queremos un montón. Somos familia. Es lo que te decía antes, esto de proteger el vínculo, este somos familia, es proteger el vínculo por Lolo. Yo creo que Marcelo también es una estrategia, más allá, es mostrar que él está pendiente de las actividades de Lolo, que no hay una separación conflictiva con los hijos y demás, y que va a seguir. Lo que me dicen, y yo pregunte esto, ¿van a seguir viviendo en el centro o en Nordelta? Que por ahora se van a quedar acá. Esa casa sigue estando, por ahora se van a quedar acá, y hay que ver después la división. Claro, claro, es muy pronto todavía. Están casados, pero bueno, a ver quién se queda con el departamento, quién se queda con la casa, los días. Yo creo que esto va por el buen cauce, y si me preguntas, porque tres separaciones y siempre reconciliación. ¿Puedo decir que vuelven? Para mí, para mí, este es el punto final. Bueno, es buena hora, que estén bien los dos, ¿no? Les mandamos un beso y un abrazo de acá. Así que separación confirmadísima y la palabra de Guisalía Valdés, que no es menor. Sí.